No podía recordar conversaciones que tuve con mis hijos y mi esposo. Comencé a tener que referirme a mi calendario todo el tiempo. La abogada de 55 años no quiere revelar su identidad, ya que sufre de una pérdida de memoria asociada con el avance temprano del mal de Alzheimer. Ella es una de 10 pacientes que reciben una nueva terapia para tratar esa pérdida. Ahora tengo mucha más confianza en mi trabajo y no tengo temor a olvidarme de algo. Ya no tengo que referirme a mi lista. Dale Bredesen, del Centro Eastern para Investigación de Alzheimer en la Universidad de California en Los Ángeles, dice que 9 de los 10 pacientes que sufren de Alzheimer vieron mejoras en su memoria. Identificamos 36 diferentes factores de esta red que contribuyen al desbalance. Cuando uno está crónicamente en desbalance, uno está separando las conexiones en vez de unirlas. A la larga, puede llevar al mal de Alzheimer. Los 36 elementos comprenden dieta, ejercicio y hábitos de dormir. A través de imágenes cerebrales, análisis de sangre y preguntas sobre estilo de vida, Bredesen crea una terapia individualizada para cada paciente. El centro ahora trabaja con otros 30 pacientes para incrementar su expansión. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.